Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mis ojos están en todos lados O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me entere Sí, señores No pueden mover un dedo O aceptar las consecuencias Trata O plomo Save up for your wallet Bullet for your head You will like a pocket Or drop down dead Corrupted to the cold You are just addicted Bodies on the floor Get a fucking system Bring the gasoline Bridges are burning Plata O plomo Save up for sea Winds are turning Plata O plomo Bring the gasoline Bridges are burning Plata O plomo O plomo As if I ever see Winds are turning Plata O plomo O plomo O plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mis ojos están en todos lados O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me entere Sí, señores No pueden mover un dedo O aceptar las consecuencias El Depos No pueden mover un dedo O sea, a la toda O sea, a la parte O sea, a la parte De nuevo De nuevo O sea, a la parte O sea, tiene un dedo O sea, a la parte Plata o plomo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.